Evangelio de hoy, lunes, 12 de abril del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, Tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, para explicar esta sencilla reflexión y examinar nuestra vida a la luz de la Palabra Divina, centrémonos en los siguientes tres puntos. En el primer punto de esta reflexión, meditemos en la actitud de fe del fariseo Nicodemo al acercarse a Jesús. Con la actitud de Nicodemo, Jesús deja claro que su mensaje es para todo aquel quien lo quiere escuchar, incluso las autoridades judías como Nicodemo, quien se pone a favor del Señor sin importar las consecuencias que ello le acarré por pertenecer al Sanedrín. Nicodemo es de aquellos creyentes y discípulos que se había acercado a Jesús sin prejuicios y con la sana intención de profundizar en la verdad del Mesías, el Hijo de Dios. Nicodemo rompe el silencio de la noche reconociendo en Jesús su grandeza y su misión por parte de Dios, asumiendo de esta manera la importancia del mensaje de Jesús en su vida. Porque la vida cristiana no se centra únicamente en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, sino en acercarnos a Él, aprender de Él, estar con Él, para así fortalecer nuestra fe y seguirle sin ambigüedades ni titubeos. Pues sólo es posible conocer al Señor cuando nos acercamos a su palabra, a su presencia, a su iglesia, por medio de la oración y los sacramentos. En este segundo momento de la reflexión, meditemos sobre la sentencia de Jesús en el Evangelio. Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ver y entrar al reino de los cielos es cuestión de fe y gracia divina, que sólo es posible alcanzar en la medida que nacemos a una vida nueva, a una vida con Dios por el bautismo, es decir, por el agua que limpia y purifica y por el espíritu que habita y configura al creyente con Cristo. Y esto, Jesús no lo dice por decir y ya, al contrario, se lo dice a Nicodemo, quien ya había reconocido a Jesús como enviado de Dios, y hoy a todos cuantos esperan ser bautizados, para que juntos asumamos una vida nueva por el agua y el espíritu, y así entrar al reino de los cielos. En otras palabras, no sólo basta reconocer a Jesús como Dios, ser buenos, tratar de llevar una vida cristiana mediante el bien, sino comprometernos totalmente y para siempre. No nos podemos quedar en reconocer a Dios, sino que debemos seguirlo, estar con Él y vivir con Él, viviendo cada día con alegría y haciendo siempre el bien. Nacer del agua y del espíritu es nacer para una vida nueva que se nos debe notar, de la cual debemos ser testigos y testimonio de fe de entrega total y absoluta. En este tercer punto, meditemos en la frase, el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del espíritu. Nacer del espíritu es nacer de las entrañas de Dios, es decir, del seno del amor único y verdadero que es Dios mismo. Espíritu que sopla donde quiere y a quien quiere. No podemos limitar la gracia de Dios solo para nosotros. El Señor da su espíritu a quien quiere. Por eso, es importante trascender como cristianos todo cuanto hacemos y somos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra cotidianidad. No nos podemos quedar haciendo lo que todo el mundo hace, debemos darle sentido y significado a lo que somos y hacemos diariamente. Porque ya no es la carne lo que nos mueve, es el espíritu mismo quien invade todo, lo penetra todo y nos capacita para servir y amar. Es por eso que debemos dar el paso del reconocimiento de Jesús como Dios, a la experiencia personal con Él, en la oración, en los sacramentos, en la iglesia, donde iremos a declarar a Jesús como nuestro único dueño y Señor, rompiendo con la lejanía de lo divino y humano, uniéndonos en el misterio de la resurrección del Señor, donde Dios no solo muere como verdadero Dios y verdadero hombre, sino que regresa de la muerte victorioso, devolviéndonos la vida eterna. Así pues, que este sea nuestro compromiso, ser conscientes del nacimiento por el agua y el espíritu en el bautismo, para asumirlo en nuestra vida y darle significado a todo aquello que realizamos. Ahora, para finalizar con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón. ¿Reconozco como Nicodemo la grandeza y el poder del Señor? ¿Soy consciente hoy de mi nuevo nacimiento, del agua y del espíritu, el día de mi bautismo? ¿He asumido mi misión de anunciar el reino que Dios nos tiene prometido por nacer del agua y del espíritu? Oremos, Dios del amor y de la vida, concédenos en este tiempo de la Pascua, fortalecer nuestra vida cristiana, preparándonos para la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, logrando así recibir sus dones para vivir una vida en espíritu y verdad que contagie a quienes nos rodean con nuestro testimonio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Amén.